Buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Con quién hablo? Dejalo como desgraciado, mal hijo, como tú quieras. Desgraciado, mal hijo, canalla. De lo peor. ¿Y qué edad tenés desgraciado, mal hijo, canalla, de lo peor? 21. ¿Ya? Mira, te aguanto un poquito de mi historia, Rumpi, para que entendáis la situación que estoy. Yo he vivido toda la vida con mi papá. Mi mamá falleció cuando yo era chiquitito. Cuando yo tenía policía antes de 3 años, mi vieja se me fue. Por un problema de cáncer y el maldito pucho. ¿Cómo, perdón? Por problemas de cáncer y el maldito pucho. ¿Sí, ha fumado mucho la señora? Sí, es lo que me contaba mi viejo. ¿Ya? Ya. Pasó, mi viejo me ha dado todo, mi viejo se ha sacado como si se le acresta por mí. Ha dejado las patas en la calle por mí, por darme una carrera, por darme estudio, por darme formación, por darme valores. Mi viejo, un 7. Pasó el tiempo y yo nunca le conocí una nueva pareja a mi papá. Nunca, 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 nunca. Hasta que hace 3 años atrás, más o menos, mi papá me dijo de que había conocido a una persona. ¿Ya? Que quería que yo la conociera. ¿Cuántos años después? Esto fue hace 3 años atrás, po. ¿Ya? Hace 3 años atrás, más o menos. ¿Ya? Y dije que sí, porque me había otro tema, que él tenía que hacer su vida, que era un buen hombre, que tenía todo el derecho. Me presentó a esta niña, mucho más joven que él, aproximadamente de mi edad, unos par de años mayor. ¿Ya? Y ya fue todo bien, me la presentó de renta y ya para la casa. Una mujer, pero se veía increíble, súper bien portada, señorita. Todas las, y espérate, ¿dos años mayor que tu taita? No, dos años mayor que yo. Ah. ¿Ya? Dos años mayor que yo y ya pasó el tiempo. Después que la conocí un año y medio, aproximadamente, me preguntó si haría problemas que ella se fuera a vivir con nosotros. ¿Y tú cómo te guiabas con la loca? Cero drama, cero drama, cero drama. Así que, increíble la vida, increíble, increíble, un 7. ¿Ya? Y mi viejo, como digo, un año y medio después me pregunta si que hay problemas de que ella se venga a vivir con nosotros. Si la casa nosotros siempre hemos vivido solo. Yo le dije, papá, si usted quiere rehacer su vida y quiere ser feliz con ella, que se venga a la casa y que forme parte de la familia nuevamente. ¿A esta altura qué edad tenías tú? Yo tenía diecinueve. Diecinueve, ya. Más o menos, diecinueve años. Ya empezó el tiempo, estuve viviendo con nosotros. Cero drama, seis, que era nuevamente la familia con mamá, que era casi como mi mamá, o sea, un poquito mayor, ¿no? Pero era como mi mamá, súper bien preocupada de mí. ¿Qué, ah? Increíble, iba todo dentro. Pero, no sé, de repente, creo que yo empecé a confundir las cosas. ¿Por qué? ¿En qué sentido, güey? No sé, empecé a mirarla con otro ojo. ¿Ojo de qué? ¿De mujer así? Sí. ¿Qué, te empezó a gustar la loca? Sí. Espérate, ya eras dos años mayor que tú, tenía veintiún años. Sí. Mi viejo tiene... Ahora mi viejo tiene cuarenta años. Ya. ¡Joder! Se le va a mí. Empecé a mirar con otro ojo, nunca le quise decir nada. Hasta que un día estábamos en la casa, ¿cachai? Sí. Pero que cuando tú decías, empecé a confundir las cosas, ¿a qué le llamáis confundir las cosas, güey? No sé, de ese amor, entre comillas, como que tú sentías inmaterno porque era como mi mamá. Ah, bueno, pero ya, pero eso no es confundir las cosas, que la abraza... No, pero después empecé a verla ya con otro ojo. ¿Qué, te empezás a avanzar películas con la loca? No, una vez así. ¡Ah, venida! Y ya, pues, hasta que un día estábamos en la casa... ¡Oh, rumpumancita, acá no lo decidí hacer! A ver, ¿qué pasó? Un día estábamos en la casa, mi viejo salió a trabajar. Esta niña, o sea, la señorita esta tenía día libre, porque llegó al trabajo y ella superesforzaba. Y quedamos los dos en la casa. Yo no tenía clase en el la U, nada. Ella haciendo almuerzo, ¿cachai? Haciendo un almuerzo a nosotros, los cubanos. Y voy yo, ¿cachai? Y la tomo a la cintura y le doy un beso. ¡Caremalo! Pero espérate, así, pero de entrada... Dije, ¿tabua se rompe o se raja aquí? ¿Y le tiraste un beso así como en la boca? Sí, carémalo. Pero de no decirle nada, no decirle, oye, me gustáis, nada, ¡pah! No, nada, nada, nada. Dije, ¿tabua se rompe o se raja? No te puedo creer. Se rompe o se raja, se rompe o se raja. No te puedo creer y le tiraste un besito a la mujer de tu taita, loco. Y no más, terrible de Runti, que ella me lo respondió, güey. ¿Ella no te lo respondió? Me lo respondió. ¿Sí te lo respondió? Sí. Compañero, ¿qué pasó? No sé, Runti, imagínate qué pasó después, aquí llegamos. No sé, pues. Tenía, pasó lo que no tenía que haber pasado nunca, güey. Incursionaste. Sí, güey. ¿En la cocina? No, 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 o sea, no, y fuimos para la pieza y... ¿Para la pieza de tu taita? Sí, no, la mía, la mía, la mía, la mía. Ah, ¿y en qué grado la incursión ahí, papá? En el grado 3. ¡Oh! Güey, yo ahora... Pasó el tiempo, ¿cachai? Pasó estos días, y ahora esta mina sale que está embarazada, y otro día me dijo, no sabe de quién es la guagua, güey. ¿Con qué cara miro yo a mi viejo, güey? Espérate, ¿y en qué grado la incursión, papá? Tres, pues. ¿Pero cuántas veces? No, fue la vez. ¡Oh! Yo ahora la mina sale que está embarazada, o sea, mi hijo está más contento que la chucha porque va a ser papá con ella, pero ella me dice que no sabe de quién es la guagua, güey. ¡Chao! Tompi, no sé con qué cara mirar a mi papá, güey, cuando llega a la casa, cuando me dice, hijo, saluda a tu hermano, güey. Y le toca la guatita a la mina, güey, no sé qué chucha hacer, Rumpi. Pero espérate, ¿y qué te dice? Pero tú cuando incursionaste con ella, así a fierro pelado, chuño adentro... A fierro chuño adentro de la güey. Rumpi, ¿vos cachai? Como es de repente la calentura, güey. No tomáis consecuencia de la güey. ¿Ya? Y ahora, Rumpi, güey, no sé qué hacer, no sé con qué cara mirar a mi viejo. La mina ya tiene guatita. No sé qué va a decir, no sé qué hacer. Pero ella, ¿qué te dice? ¿Cómo no va a saber? Porque me va a decir que ese mismo día que incursionó contigo, incursionó con tu viejo. Pero no sé, no sé, no le quiero preguntarle nada más, nada más, nada más. No sé qué hacer, Rumpi. Bueno, mi hijo, que dejó las patas en la calle por mí, Juan, y yo le pago de esta manera, güey. Papito, ¿por qué no agarráis tus cosas y te vais de esa casa, loco? Porque lamentablemente lo tengo donde chucha llegada. No, pero es que no te voy a esquiar ahí, güey. Rumpi, culado, no sé qué, de verdad, no sé qué chucha hacer. Yo miro a mi viejo, güey, me la he llorado toda cuando miro a mi viejo. Llega tan contento, vos me dices, saluda a tu hermanito, vayas a hacer pronto, güey. Y pensar que esa cosa puede ser hasta mí, la Rumpi. No, acá. Es que te pasaste, güey. Bueno, fue una... Por eso digo, no, fue una pendejada, fue una calentura, no, la cagué, yo sé que la cagué medio a medio. ¿Y qué hay a hacer, güey? No sé, Rumpi, ese es el gran dilema... Es que, ¿por qué? Mira, es que yo te digo, vos deberías irte de esa casa y que ellos críen a ese hijo y qué sé yo, compadre. Si la mina no sabe, ya es de tu viejo, chao, pero verlo todos los días es un sufrimiento que no tenís pa' qué tenerlo, güey. Mira, el problema que... ¿Con qué cara le digo a mi hijo? ¿Sabes qué papá? Si es que me quiero ir, me voy y hemos vivido toda la vida junto a nosotros. ¿Qué motivos le doy así como... un día o otro decirle, papá, si es que quiero irme? ¿Con qué decir? Si yo te entiendo, si es fácil realmente, pero le digo, ¿sí que papá me voy? Y cuando me diga, ¿por qué? Si tú tienes todas las comodidades aquí, hemos vivido siempre junto, te quedas aquí a paso de la casa. ¿A quién te vayas a ir? ¿Y qué le digo yo? No sé, es que para ser esta niña y voy a ser mía la guagua y no quiero sufrir más. Claro. No sé qué vaya a decir, digamos. No sé qué vaya a decir, pero creo que tú ahí es ver el sufrimiento todos los días. ¿Me entendí? No, si le gasto, si es lo que estoy pasando ahora. Entonces, ese sufrimiento te lo debería ya ahorrar y irte y qué explicaciones, no sé, dile a la mina que diga algo, no tengo idea. ¿Pero hay algo grave y verlo delante de tus ojos todos los días? ¿Y ahora ya no te dice oye, incursionemos de nuevo? No, no, fue la vez. Fue como que los dos nos queríamos sacar el gustito de encima y que vamos a desagarrar. Qué, papi, yo a esta altura trataría de irme de ahí y te vamos a ponerte un tema no a esto es éramos todos felices.